José Luis Hernández, contigo con H&M El viernes por la mañana, empiezo a empacar Empacaré todos tus recuerdos para no pensar más y más Te mandaré por un viaje para que no vuelvas jamás Te juro que esta vez te tendré que olvidar Te enseñaré que yo puedo vivir sin ti Te enseñaré que no me haces falta tú aquí Te olvidaré, te juro que nada me sirve pensar en ti Sé que sufriré, no será nada fácil arrancarte tú de mí José Luis Hernández, contigo con H&M Música Encontraré la forma de olvidarte Formo la secreta para no pensar más en ti Te mandaré por un tubo para que no vuelvas a salir Te juro que esta vez te tendrás que despedir Te enseñaré que yo puedo vivir sin ti Te enseñaré que no me haces falta tú aquí Te olvidaré, te olvidaré, te juro que nada me sirve pensar en ti Sé que sufriré, no será nada fácil arrancarte tú de mí De mí De mí De mí ¡Gracias!